Somos Foodmas, tu canal. La tiene Baloyes, se frenó, cerquita la pide. Arranca Díaz, dejó hacia el medio, vino con Baloyes, se enganchó, le pega él. Va Baloyes, cruzado y afuera. Se tiraba Medina, no llegaba. La viene llevando y acá le entrega con Baloyes. Hasta acá Nico. Incorporación porque restan definir algunos detalles que me dicen, se van a confirmar. El balón, el balón, ahora sí se viene con Baloyes, como cambia de velocidad y se viene colombiano. Y por el medio, acompaña Angelo Martínez y también Santos. Pica Angelo, pica Angelo, la pelota. De Nekul, por ejemplo, entre algunas otras, en donde se han sentido en este equipo. Sabá que ya viene. Nico Castro, la viene aguantando, la perdió y ahora. El que va a estalleres, la filtró, la rebota Baloyes. Tendremos también unión frente a Banfield, con Diego Lave, con Francisco Noriega, con Nico Fácil, con Emiliano Espinosa, eso el miércoles. Viene Nico Castro, le pasó la ralde, mete el centro. Castro, entraba Suso, justito se la sacaron, se pasa la ralde y ahora arriesgando. Y tanto arriesgó, casi se la roba Nico Castro. Carlos Ausky, 1 a 0. El cambio de frente vino, lo hace retroceder al colombiano Baloyes. Le pasa a toda velocidad Malatini. Baloyes, Ausky se pone de frente y a correr con Baloyes. Arranca el colombiano, cerquita Angelo. Acá con Nacho Berrucchi, con Flor Mañón. La vuelta es de Baloyes. En esta jornada también tendremos con Fer Sarceda, con Emi Espinosa y con Nico Fácil. A Quirón, iba Castro, mete el centro. Entraba Nava, justito la sacaron. Le queda a Baloyes. Y este se acelera. La tiene Baloyes, claro, levantó la vista y no había mucha camiseta de la T. Pero ahora hace la diagonal Angelo Martino y lo pone a correr Baloyes. Metió un golazo con el que está ganando la T1 a 0. La tiene Baloyes. Amacó el cuerpo y dejó el colombiano. Viene con Ausky, viene con Baloyes. Pero el pase, ah, parecía largo. Baloyes, se muestra Ausky, vino con Baloyes. Dominó, giró el colombiano. La lleva Baloyes. Uruguayo, que bien que la mató Malatini. La viene jugando allí con Baloyes en la pellizca. Otro que entró en esa rotación fue Blasquez. Blasquez está en Tokio, ¿no Nico? Así es, está con el seleccionado del Bocha Batista. Por eso el juvenil Lauretino. El pecho de Navarro, Enzo. Muy bien por Baloyes. Giró, escapó. Va el colombiano. La deja Baloyes de aquí. Abierto Baloyes. Se manda Malatini. Tokio iba a buscar. Baloyes, ¿qué piensa? Rebota Ausky, viene otra vez con Baloyes. Muestra el colombiano. Y lo ve y vino con Santos. Pecho y dejó para Baloyes. Tiene el segundo, va Baloyes. Se frenó. Baloyes, justito. Suso, todo pelota. No devuelve Navas, pero la pelota le cae a Navarro. Lo volteamos por el medio a Baloyes. Que desde el piso se pone de pie y tiene contacto con la pelota. Y ahora Baloyes. Este es Navas, que la juega para que divida. Papa traba y pierde. Allí en las alturas la tiene Baloyes. Quiso dejar la asistencia que desaprovechó Baloyes. En esta. Giró muy bien Baloyes. Pará, que se viene. Va el colombiano. Va Baloyes. Solo por el otro costado Baloyes. Y el balón viene para el colombiano que lo va a encarar a Papa. La viene manejando Baloyes. Se desprende Ausky. Baloyes no lo usa. Pero el trabajo de posición de Navarro y Pérez, ahora te lo cuento. Baloyes va y viene con Santos. ¿Va habilitado? La lebron a la cancha también contra Newells. De esos, nueve son propiedad del club. Tal cual. Ah, el enojo de Rondina. Ahora me contás, Meri, eh. Se mandó Santos, pelota que vino antes para Baloyes. Va el colombiano. Baloyes. Quiso probar. Queda en la cara de Enzo Díaz. Diego, el demonio García. El demonio, entonces. Era una de las dudas. Latini. La termina tirando allá a Papa. Víctima de infracción. Tiro libre. Giardi con Salceda, con Espinoza y con Facio. Acá se viene Talleres. La pelota que venía para Baloyes. El rebote. Pide Baloyes. Aguanta el colombiano. La lleva Baloyes. Quiso con el taco. No pudo. El taco de Sepúlveda. Suso. La viene sacando. Ausky se queja de una peligrosa. Nada. Siga, dice Penel. Baloyes. Mete allá tres dedos. El colombiano. Un plan mensual. Aprovecha ahora que quedan pocos días solo en hbomax.com. Baloyes hacia atrás. Hacia atrás. Tenaglia. Distribuye acá. Baloyes. Que toque iba a buscar. Que viene. A pelear iba Mazzola. En esta pierde. Le ganaba Malatini. Después Baloyes. No sé cómo, pero la pasó. Tampoco Nico Castro. Se suelta a Papa. Pau de Baloyes. Y señor. Tiro libre. Y está cotiza para la... Parado. Mazzola y Alberteng. El centro que vino para Restegui. Baloyes, gol. Gol. Y el de recién de Baloyes. Quienes se vienen en... Con Enzo. Ahí la pared. Vino de Auki para Baloyes. Va habilitado. La tiene el colombiano. Pero trabó ganó. Y cambió allá con Baloyes. Por el medio Retegui. Por el otro costado García. Va por más talleres. Quiere golear a Arsinter. Auki ahora. Baloyes se pone de frente. Y otra vez vino con Auki. Enzo Díaz. Mirá como un extremo. La tiene García. Piensa. El demonio. La deja correr Baloyes. Viene con Auki. Viene con el colombiano. Siempre Baloyes. Díaz mete el centro para Retegui. Justito Navas. Para sacar. Pero el peligro no pasa. Baloyes que la tiene. Apura por el tercero. No me confirmás. El número 5 de talleres Navarro. Muy bien. Baloyes que quiere ser la figura motomel de este juego. La viene dejando con Auki. Auki no pudo acelerar. Si Navarro de frente lo pone a correr a Baloyes. Acompaña Auki. Y pica haciendo la diagonal Enzo. En el camino anti-left. Tocaba sin moverse prácticamente Francis.